Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy traigo una película, Resonator o From Beyond. Está basada en una novela de H.P. Lovecraft y fue dirigida por Stuart Gordon. Esta película es vieja de 1986. Protagonizada por Jeffrey Combs, que era, digamos, el actor fetiche, podríamos decir. Stuart Gordon hizo gran parte de la filmografía o adaptaciones de Lovecraft. Y creo que en mayor o menor medida consiguió mantener lo que es el espíritu de las obras. En esta ocasión tenemos una película que tiene un muy buen rating de aprobación de un 71% en Rotten Tomatoes. Pero por lo general, y he estado viendo, todas las películas hechas por Stuart Gordon en adaptaciones están bastante bien calificadas. El año de esta película es del 86. Se consideraba de terror, yo diría que hoy en día sería horror. Y mantiene bastante bien lo que es la idea del cuento. ¿De qué trata? Bueno, el doctor Pretorius y su colega Crawford Tillinghast trabajan en un experimento, un resonador, para estimular la glándula pineal. Viene todo esto del tercer ojo y demás. Y abre la puerta a un mundo paralelo donde habitan seres que no podemos ver a nuestro alrededor. El experimento se sale de control y el doctor Pretorius termina muerto, descabezado, literalmente. Uno de estos seres le come la cabeza, como si fuese un hombre de jengibre, según dice Tillinghast. La cosa es que Tillinghast es detenido y lo acusan de haber asesinado a Pretorius y de estar locos. Y bueno, empieza a hablar del experimento y lo que sucedió. Y deciden, en lugar de encerrarlo en un hospital psiquiátrico, enviarlo a comprobar si el experimento realmente es lo que Tillinghast dice. Supuestamente esta doctora tuvo al padre esquizofrénico incurable y él cree que el desarrollo de la glándula pineal puede llegar a curar la esquizofrenia. Que los esquizofrénicos estarían generando una especie de contacto por el aumento del tamaño y actividad de la glándula pineal. Entonces, digamos que ese es el interés que tiene esta doctora. Todo el cuento está bastante bien llevado en los, digamos, tres arcos. Tillinghast yo creo que es un pobre desgraciado que realmente nunca le pegó a nada. Primero con este doctor Pretorius que era un tremendo loco. Después con esta doctora que realmente no aporta mucho a la trama. O sea, a su vida en realidad la trama, sí. Pero a su vida lo sacrifica misericordiosamente en pos de lograr sus objetivos. Y bueno, después tenemos también un detective. La idea del detective es que cuide a Tillinghast porque hay otra doctora que piensa que puede ser peligroso. Me gusta mucho la química, sobre todo al principio de la película, primera mitad. Pero luego la película se empieza a desorganizar. Y la idea de esa desorganización es mostrarte que esta especie de universo es un universo caótico. Tenemos esta entidad que permanentemente juega con ellos. Y cómo ese resonador termina siendo una droga. En realidad la conexión hacia el otro mundo, hacia esta otra dimensión. Se plantea mucho el concepto de la locura a la hora de tener contacto con alguno de estos seres. Sobre todo hacia el final. Se plantea el concepto de criaturas tentaculares como le gusta Lovecraft. Pero acá se puede ver un poco alusiones a distintos, digamos, no directamente, pero sí con algún cuadro indirectamente. Algunas de las obras, el color, por ejemplo, puede recordarte al color que cayó del cielo. Usando esos tonos violetas, tirando a rojizos. Bastante bueno, realmente debo decir, esta película. Unos efectos prácticos que no tienen nada que envidiar. Realmente están muy bien las criaturas que son totalmente perturbadoras cualquiera. Digamos que el doctor Pretorius va modificándose cada vez que aparece. Y me gustó ese concepto de masa morfa en un momento. Me hizo acordar mucho a lo que son los dioses antiguos en la mitología de Lovecraft. Que son seres amorfos que pueden tener un montón de brazos o pueden tener un montón de ojos, un montón de cabezas. O solamente órganos separados. Está muy bueno. ¿Cómo se va consumiendo Tillingast? Las consecuencias que termina él padeciendo por malas decisiones de otros. Primero por Pretorius y luego por esta doctora. Realmente es una película que creo que lo tiene todo. Del punto de vista de lo que son las obras de Lovecraft. Esta película es como una mención a cada cosa. La idea del resonador hoy en día es ridícula, pero está muy bueno para verlo. Y esa lectura de lo que es el tercer ojo, que en este caso es literal, pero no literal como ustedes se pensarían. Realmente es algo que es como una especie de tentáculo que sale. Una cosa así. Es maravilloso. Realmente el maquillaje de esta película, las actuaciones para el género de clase B están bien. De modo que Jeffrey Combs nunca fue su fuerte, nunca fue a actuar. Pero hace bien el trabajo para lo que tiene que hacer. Entonces creo que Stuart Gordon encontró un nombre y un actor que podía llegar a ser lo necesario para los papeles que él quería. Así que bueno, me gustaría saber a ustedes qué les parece, si les gustó esta película, si la vieron alguna vez o no. Me costó muchísimo encontrarla realmente. Estoy viendo que muchas de las películas viejas están desapareciendo hoy en día. Y es una lástima, las tengo que rastrear. Algunas las consigo en italiano, otras. Pero bueno, igual te lleva a tratar de aprender un poco de todo. Pero lamentablemente se está viendo que muchas películas están desapareciendo a nivel, a todos niveles. A nivel de, ya sea descarga directa o torrent, no están apareciendo. Y muchas veces ni siquiera aparecen a la venta. Entonces, no sé, ese es un problema. Pero bueno, de ahora en adelante voy a traer, en las próximas van a ser películas de Lovecraft que tengo armadas como tres, cuatro más. Al menos para que las conozcan. Sé que hay mucha gente que es amante de Lovecraft y la idea es que, bueno, al menos conozcan de que hay películas. Y hay más de las que uno podría imaginar. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto.